Pedimos encarecidamente que permita que vengan los niños a ver a Juan. Son tal para cual, yo creo, porque es mentira. A lo largo de esta semana hubo tremendo encontronazo de declaraciones entre Yadira Carrillo y Leticia Calderón. Pero sí tenemos que decirlo, una de esas partes no estaba muy de acuerdo con lo que dijo la otra. A través de una entrevista Leticia Calderón desmiente a Yadira Carrillo y asegura que sus hijos ni siquiera tienen buena relación con ella. Recordemos que desde julio del 2019 Juan Collado se encuentra encerrado en el reclusorio norte. De acuerdo con declaraciones de su actual esposa Yadira Carrillo, Juan está muy triste por no poder ver a sus hijos. Y ella misma en una entrevista dijo que invitaba a su amiga Leti Calderón para que los chiquitos pudieran ver rápidamente a su papi. Leticia Calderón dijo en el programa Venga la Alegría que no es tan sencillo esto. Ella no puede llegar, tocar la puerta y decirle, hola ya vine con mis dos chiquitos, ¿podemos pasar? Leti comentó que desde el día 1 ella ha insistido en ir a ver a Juan con sus hijos para que lo vean, para que convivan con él un ratito. Pero no se ha podido y no precisamente por culpa de ella. Él tiene que solicitarlos, pero también no puedo insistir en algo que se me ha negado, ¿no? Aquí una de las cosas que bastante nos sorprendió y que de hecho no se había mencionado en ninguna entrevista es que Juan tiene el número de sus hijos, él les puede llamar directamente en cualquier momento. Y lo raro es que Leticia Calderón aseguró que desde que está encerrado le ha llamado a sus hijos como 6 o 7 veces. Y no sé ustedes, pero a mí se me hace un número pues un poquito bajo de llamadas, ¿no? Vamos a ponerle que tiene al menos una llamada por semana. Y si él está encerrado desde julio del 2019, pues por ahí sobran bastantes llamadas, ¿no? Además de esto, Leticia Calderón aclaró que efectivamente Juan Collado siempre se ha hecho cargo de sus hijos económicamente hablando, pero que a final de cuentas ha sido un papá ausente por sus actividades laborales y personales, situación por la cual no era constante con sus visitas. No, no, diario no. Les hablo esporádicamente, este fin de semana llamó, veníamos en carretera y entonces dijo que iba a llamar después y no volvió a llamar. Ante las versiones de Yadira Carrillo que dice que Leticia Calderón impide que Carlo y Luciano vean a su padre, enfatizó que simplemente eso es mentira, ya que siempre ha deseado que sus hijos permanezcan al lado de su padre. Incluso han discutido ya que en su momento le pidió a Juan que estuviera cerca de ellos, que no les mintiera, asegurando que toda la vida han sido sus discusiones sobre la relación que tienen ambas actrices. Ella descartó un desencuentro y añadió que de hecho se han dado una serie de declaraciones, provocadas principalmente por los medios de comunicación, situación por la cual ella pidió que se acabe con ese cruce de declaraciones, diciendo que siempre será un tema y nunca va a tener un fin. Ella puntualizó que desea esto principalmente porque sus hijos ven las redes sociales, ellos pueden leer todo lo que se dice sobre el caso. Leticia dijo que a ellos les duelen las mentiras y son cosas que ella no les puede explicar. Por supuesto que la actriz también fue acuestionada hablando del tema de sus hijos, sobre si ellos tienen una buena relación con Yadira Carrillo, situación que negó rotundamente. Son tal para cual yo creo porque es mentira. Leticia agregó que a sus hijos siempre les ha exigido respeto, que si en un momento algo no ha sido grosero, lo regaña y le molesta mucho. De hecho Leticia también dijo que hace algunos años fueron a su casa y ella misma les pidió que la respetaran sí o sí, pero algo es bastante claro y es que ella no les puede exigir que le tengan cariño. Antes tal vez cuando eran un poquito más chiquitos los podía manipular, pero ahora que son adolescentes, a duras penas si le hacen caso a su propia madre. Antes de finalizar su entrevista, Leticia Caderon quiso reiterar que ella está totalmente dispuesta a llevar a sus hijos al reclusorio para que vean a su padre, pero quiere que la gente entienda que no es como llevarlos a un parque de diversiones, a Six Flags, a Disney, ya que es un lugar triste, es un lugar duro y puede ser una experiencia bastante fuerte. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas de estas declaraciones. Recuerda que estamos subiendo contenido nuevo todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un fabuloso día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.